Y ahora, ahora, vamos a comer el pocho en la vecina Sentimiento y cariño para ti, Perú Ay, el mato, su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ya me llama calladito Venga acá pues, benzinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, y a la media noche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener, y a la media noche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener, y a la media noche tener que comer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chanchón de su mujer Mi vecina es muy buena, ya me llama calladito Venga acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Pero qué rico el chancho de mi vecina Prueba, prueba, con alegría, con sentimiento, armonía y es La manito arriba, la manito arriba y la gordita mi gente Eso, 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 alegría y amor Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chanchón de su mujer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chanchón de su mujer Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Y ya nos vamos para México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos A comer del chanchón a la vecina Comar bonita y es ¡Eso! Hacer la colita, hacer la colita para comer del chanchón a la vecina Bailando, bailando, eh Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chanchón quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer